Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más de The Gardens Between Hacía ya tiempo que no subí a esta serie y me había olvidado completamente, no os voy a negar Entre Darksiders, Slay the Spire y los demás juegos indie que he subido en primeras impresiones Me había olvidado de esta joya Estamos creo que en el penúltimo mundo ya, eh O sea, yo diría que estamos cerca del final, es un juego bastante cortillo Y se estaba complicando mucho A ver si no me lleva demasiado tiempo pasarme los tres mundos de... De esta fase Os acordáis que el manejo era adelante y atrás Adelante y atrás, adelante y atrás Simplemente, vale Lo que hacía ya como Tiempo que no juego Pues... Olvido un poco que hacía cada cosa Aquí podíamos cruzar Vale, ahí podemos conseguir Ok Ah no, no puedo Espérate ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah Vale, así Puedo avanzar aquí Puedo coger la lámpara otra vez La cual está sin cargar Puedo ir para atrás Puedo ir para atrás Espérate Ah, pero es que si hago esto Es verdad, no puedo Si hago esto ya no puedo cogerla Espérate Espérate Pero es que la luz está arriba No Ah, mira, mira Perfecto La tengo No puedo pasar por aquí De acuerdo Bueno, que tampoco quiero es que Perderla Porque esto puedo ponerlo aquí Mandarla para atrás Lo que consigo con eso Porque aquí puedo coger de nuevo mi linterna Pero no puedo No puedo pasar Ah, pero puedo ir por abajo Bien Lo que hay Voy a perder la luz Ahí voy a perder la luz, tío Espérate un momento Vale Déjala ahí Avanza para abajo ¿Cómo puedo cerrarlo? Ah, pero no es necesario Sí, sí es necesario ¿Cómo ilumino ahora yo eso, tío? ¿Cómo ilumino yo esto? Porque es que si cojo la luz ¿Cómo la pongo ahí arriba? Yo tengo que llegue la luz aquí Vale, creo que ya sé más o menos Qué tengo que hacer Y no es fácil Ay, no puedo ir por aquí, tío Ah, no, si no puedo Espérate Pero es que si hago esto ¿Luego cómo cojo la... Ah, vale Está la... Las sombras estas de aquí abajo Para poder cruzar con la lámpara Sí, aquí pierdo la luz Pero da igual Porque ahora la recojo aquí Y la pongo aquí Y ahora esto Va hacia arriba ¿Verdad? Y esto va hacia arriba Perfecto Lo conseguí Me ha costado un poquito, ¿eh? Un poquito Cinco minutos me ha costado No está hecho, gente Vale Qué juego tan bonito ¡Cling! ¿Tenemos dos ya? ¿En serio? ¿Me falta uno solo? ¿Es que me faltan dos? Nada, me faltan dos Vale Tuberías Si había algún tipo de puzzle En el anterior Un puzzle secreto Estos quedan... Eh... ¿Quedan...? ¿Cómo se llama? No puedo cruzar aquí ¿What? ¿Logros? Pues no... ¿What? Espérate que no comprendo, ¿eh? ¿What? Esa gota que cae, tío ¿Pero cómo cruzo, tío? Ah, vale, vale Coño Vale, vale Vale, vale Utilizando la gota Es que soy medio gilipollas Se supone que tengo que revelar algo Puedo dejarlo así, ¿no? ¡Ey! Mira, mira El pequeñín ¿Se desborda o algo? Aquí no puedo pasar Esa hoja ahí ¿Y eso? Ahí dentro hay luz Pero ¿cómo lo mantengo? Ah, ¿en electricidad quizá? No Algo se me está escapando Está como atrapado eso, ¿eh? Algo se me escapa, gente Vale, se supone que esto Claro, es que esto enciende Despeja la luz Y puedo avanzar Pero aquí Aquí es que necesito la luz Para poder O sea, que no haya luz Perdón Entonces No entiendo ¿Hay algún modo de que encienda? No ¿Puedo dejarlo a la mitad? ¿De alguna manera? No No lo estoy entendiendo, tío No lo estoy entendiendo Se supone que eso debe abrirse Es que algo tengo que conseguir aquí No puedo avanzar más, ¿vale? Esto ya no puedo avanzar más Ha caído algo ahí, ¿eh? Ah, vale, coño La gota de agua, tío Vale ¡Eh! No jodas que ahora estoy atrapado Ah, mira Ahí está Vale Vale, ahora puedo avanzar Vale, joder Me ha costado, tío Perdón Me ha costado ver lo de la gota de agua, macho Vale Ahora se abre ¿Qué más puedo hacer aquí? A ver Más nada, ¿no? No Vale Encendemos Pero aquí, ¿cómo recojo la luz? Ahí está La tenemos Ay, tío Son complicados los puzles, ¿eh? Igual vosotros los veis súper claros Pero a mí me cuestan un poco Aquí tengo que poner la luz Seguro ¿A dónde va? Ah Espera, te voy a cortar el agua Vale Vale Perfecto Me ha gustado este puzzle Me ha gustado mucho Me ha costado un poquito ver lo de la gota Jugar con ello Pero ha estado muy guay, tío Vale Vale, queda uno más El último Hostia Vale, de nuevo hacia adelante Dios Este es grande de cojones Vamos a ir para atrás Y no conseguir nada O puedo avanzar Y poner las latas de puente, ¿no? Vale, fantástico Primer puzzle Resuelto A ver, aquí ¿Hago algo con la llave? No Ah, pues sí Al salto No No, así no puedo What? Ah, vale Vale, vale, vale Hay que jugar con eso, tío Comparar el tiempo Hay que jugar mucho con eso Eh, la chaqueta No Se va el pozo Volvemos atrás en el tiempo Buah, ¿esto qué es? ¿Como una especie de portal? Vale Este puente, ¿no? Por aquí no puedo pasar Pero aquí tiene que pasar ella también, ¿no? ¿Ella se va a quedar ahí? Ah, mira, coño Si hay un farolillo ahí Espera Ah, vale, vale, vale Joder Que ahora tengo que volver atrás, ¿no? Ah, pero por aquí no va a pasar Pero si ya cogemos La luz Vale Ah, vale Que ahora viene conmigo Ok, ok, ok Eso es lo que me estaba temiendo Y dice, pero, ¿qué pasa? ¿No va a venir conmigo? ¿Se va a quedar ahí? No tiene sentido Vale, ya no puede cruzar por este puente No hace falta el otro No hace falta este Y aquí tiene que poner la luz Ah, pero ¿cómo volvemos? No puede cogerla No puede cogerla ¿Cómo hacemos esto, tío? Ah, mira Ah, mira, la caja Con la caja, ¿verdad? Ah, pero aquí no podemos cruzar Ah, pero puedo dejar la luz ahí Vale, maravilloso Vale, guay, tío Da booty, bro Aquí todavía queda un puzzle más ¿O no? ¿Directos al final? Ah, qué bien Directos al final Qué bien Ah, pues este no me ha gustado tanto, ¿eh? Este no me ha resultado tan complicado Me gusta que sea tan lineal, ¿sabes? Que no tengas que estar volviendo atrás Y pa'lante y pa'atrás Que es la gracia del juego, ¿no? Es la magia que tiene Pero así lineales Me gustan más los escenarios Ah, se le cayó la chaqueta Por una alcantarilla A ver, vamos a buscar el easter egg No, no, no Quito, 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 quito Ahí Ahí está No me ha dado logro Ahora, ahora otro A ver No, no hay otro No me ha dado logro, tío Qué raro Pues nada, vámonos Qué raro que no me haya dado logro Se supone que Esos easter eggs Dan todos logro Son como el secreto ¿Sabes? De... De la fase y tal Queda un mundo más Quedan tres islas más Y luego creo que el final, ¿eh? Creo que quedan esos tres islas más Y luego ya el final Voy a dejarlo por aquí, chavales Un buen episodio cortito Pero ha estado bonito Me ha gustado Espero que el último sea... El siguiente sea el final Estaría bien Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás ¡Gracias! Y nos vemos en el próximo video